Al ver sus rostros, mi vida se perdió allí Ya no sé si tengo permitido vivir Aún tengo miedo, ese recuerdo en mi mente está Aún anhelo poder conseguirles libertad Tan solo quiero erradicar ese puro mal Pero aún siento la mirada de aquel titán Fui nombrado capitán Levi Ackerman En las calles se escuchan lamentos Voy a salvar a los que puedo hoy La sangre cubre mis manos, esto no puede acabar así Vi a un titán resistir, él nos puede servir Soldados caídos no mueren pues aún viven en mí Vi sus miradas, no puede ser Ellos murieron, volvió a suceder Ya no queda nada, lo protegeré Promesas quebradas no los olvidaré Kenny volvió a mi vida Y quiere que pierda todo de mí No se lo voy a permitir No, no voy a dejar que me los arrebates jamás Forje una familia y actuaré Como su capitán Recuerdos del pasado Marcan mi piel Unas alas que conocen la verdad Un techo que pude romper y volar Botes me recuerdan que debo luchar Sé que los perdí y no volverán Pero juro que haré que descansen en paz Yo soy su capitán Debemos valorar cada momento Las vidas valen por igual Pero si ese mono se las arrebata Juro lo pagará ¿Qué son esas risas al acribillar? A toda mi gente ahora verá A ese demonio vive para matar Recuerda mi nombre, soy Lady Ackerman Pero se fue y la guerra comenzó Conseguí encontrar a ese tirano Pero casi me mató Estoy destrozado pero conservo mi valor Esto lo hago por la legión El retumbar comenzó Pero aún queda esperanza La misión no se completó Demos fin a esa amenaza Sé que murió Al fin entregué mi corazón Chicos, la misión Ha terminado Este es el corazón de un soldado Recuerdos del pasado Recuerdos del pasado Marcan mi piel Unas alas que conocen la verdad Un techo que pude romper y volar Botes me recuerdan Se que los perdí No volverán No volverán Pero juro que haré Que descansen No volverán No volverán Yo soy su capitan No volverán No volverán Gracias.